Los dos hermanos, Carla y Mario, me dan mucho gusto que pueda yo conocer a esa persona. He oído del restaurante de ustedes y pues a ver si hay que les platiquen porque es un restaurante peculiarmente hasta hoy vegano y eso es una característica, yo no sé si en Guadalajara es común, en México hay algunos veganos, hay pocos, pero ¿cómo nace la idea del proyecto de Ser Vegano? Bueno, pues nosotros creemos que el tema de la restauración, de la gastronomía tiene que seguir creciendo. Entonces nosotros abrimos el restaurante hace 8 años y durante el mismo tiempo hemos querido cambiar la experiencia cada mes. El menú siempre tiene que ser una sorpresa y de un par de años para acá decidimos hacerlo vegano porque creemos que el camino del crecimiento tiene que ir en función de saber lo que tenemos en casa. Entonces jugar con los vegetales se volvió algo que nos retó muchísimo, y que sin duda ha generado en parte aguas por lo menos en nuestra experiencia y en Guadalajara estamos tratando de crear una oleada de nuevos lugares que te ofrezcan una muy buena cocina vegana. Pues aquí el tema es experimentar, ya como comentó Mario, el tema de tener un menú degustación nos orilla a estar cambiando constantemente, a estar investigando y pues como todo, tiene que tener una evolución, entonces el tema de volverlo vegano nos obligó a leer, que es algo que nos gusta mucho, a investigar y a estar probando constantemente. ¿Cuáles son las características de la cocina vegana? Pues ahorita lo que hacemos es utilizar todo obviamente de origen vegetal, las leguminosas, pero también ser conscientes de las combinaciones, que tiene que ser algo que al final nos deje satisfechos, que es algo difícil o que pocas personas de repente lo ven como algo a visualizar. Es que normalmente, normalmente, salvo en México, la única cosa vegana que he probado es de pitahaya, que me encanta lo que hace esta chef venezolana además, que tiene su restaurante y los colores, entonces es el único vegano que he probado. ¿Te imaginas que lo vegano no tiene sabor y no tiene malicia y no tiene todo esto rico que nos gusta maldad? Está queridimida. Es correcto. Bueno, es que te voy a decir, yo creo que la comida al final, vegana o no, la prior tiene que ser que tiene que tener sabor. Entonces, lo que nosotros traemos el día de hoy, de hecho, tratamos de no traer ni hojas ni flores. Porque creo que tenemos que quitarle también el estigma de que la cocina vegana son puras ensaladas. Sí, pues si no somos abejas para estar parados en las flores. Entonces, con los platos que traemos hoy, nosotros hablamos en tres tiempos de producto, de potencia y de perfilamiento de sabores. Creo que antes de hablar de siquiera de dónde viene la cocina vegana o por qué decidimos hacerla, creo que es mejor que la cocina hable de eso solita. Nuestros platos tienen que hablar de lo que hacemos. A ver, déjame ver qué secreto me dice este. Es correcto. Ah, dice que huele mejor, esto es muy frutal. Es correcto. Y tienes como una compota aquí. Esto, por ejemplo, digo, vamos de menos a más. Con fresa, con helado de fresa. Este es el postre totalmente. Entonces, este postrecito es una fresa fermentada. Ah, mira, así la tiene. Y la fermentamos al punto de que genera una carbonatación interna. Y empieza a hacer burbujas. Es correcto, porque empieza a desarrollar alcoholes. Entonces, cuando tú muerdes esta fresa, ¿qué pasa? Que te explota en la boca el sabor y lo vamos a acompañar con sabores y texturas que nos enriquezcan esta primera sensación. Que es acidez, que es alcohol, que es una notita amarga, también dulce. Y lo que sigue es un purecito de raíz de apio. Que la raíz de apio a nosotros nos sirve para hablar de lujo. La raíz de apio es un tubérculo que crece en la parte baja del apio y que solamente crece una vez en la vida del apio. Tú puedes trasplantar este apio y crece la raíz en forma de hilo, pero el tubérculo no, solamente una vez. Ok. Entonces, aprovecharlo y darle una textura cremosa. Lo terminamos todo con un aceite de té de limón. ¿Es postre o es...? Es postre. Es postre. Eso con té de limón. ¿Y luego qué más? Es todo. ¿Y esto qué es? A ver qué me dice al oído. El oído está en la nariz, ¿no? Es correcto. Claro. Este es un champiñón en escabeche. Y tienes una salmuera aquí. Es correcto, un escabeche. Un escabeche. Entonces, con este plato nosotros hablamos de potencia. Este champiñón está en escabeche muy ligero, por favor. Sí, sí, adelante. Y lo vamos a rellenar de un puré de hongos al ajillo confitados. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos acidez, tenemos cremosidad, tenemos un tema de jugueteo bien interesante en boca que te despierta un poco los sentidos, ¿no? Me hace salivar. Es correcto, es correcto. Aquí un vinito blanco le iría brutal. Brutal. Bastante bien. Brutal. Entonces, creo que cuando presentamos este tipo de platos, hablamos verdaderamente de potencia y de comida vegana que te hace recordar que no es una ensalada, pues. Ok. Y luego, ¿cuál otro vamos a probar? Este que yo creo que habla mucho del producto que tenemos en Jalisco. Ese es una ensaladita de guasana que es el garbanzo fresco. No, oigo, pero ¿es carpaccio de qué? No, es guasana. La guasana que es un producto que se utiliza mucho ahí en Guadalajara. Se consume afuera de los estadios y es el garbanzo fresco. Ah, pero huele a caña. Ah, bueno, aparte... Como cuando comes una caña que la acabas de pelar. Sí, es que también trae chichero, trae uva, una variedad de uva que está un poquito más dulce de lo regular. De hecho, trae unas notas más como alichi y un puré de manzana confitada. Qué chistoso, el puré no huele, sí sabe, lo que le gana el sabor es la uva. Ah, aquí el tema es mezclarlo completo y probarlo. Ahí vas a notar todos los matices del tema de cuando le damos la cocción a la manzana, que se concentra el azúcar, se siente la acidez. Aparte, lo terminamos con un aceite de cítricos que te ayuda a realzar todos los sabores que tenemos en el plato. Ahora también, ¿cabe señalar? No, limón. Es un plato que nosotros no le ponemos ni sal ni azúcar. Este es el producto hablando solo de un proceso en el cual concentramos sus azúcares naturales. Entonces, estos son platos que de alguna manera, nosotros decimos que nuestro menú no es como una curva hacia arriba. Cada plato tiene que ser una experiencia muy personal y muy íntima, porque al final, ese es un plato que tiene un perfilamiento dulce, definitivamente, pero lo tiene porque el producto es así, el chícharo es dulce, la guasana es dulce, la uva es dulce, la manzana también es dulce. Solamente hay que dejarlos madurar. Es correcto, hay que dejarlos que se expresen y que te digan al oído ahora sí, o a la boca o a la nariz, que son. Sí, además yo creo que lo interesante de la cocina vegana es que... Tiene burbujitas. Sí, sí, sí. Depende de la temporada del producto, son las notas que obtenemos, ¿no? O sea, pueden ser de repente más herbales, más dulces, más ácidos. Entonces, son platos que van evolucionando. La idea es que sea una experiencia, al final decimos en Teté que si la comida no te deja un recuerdo en la mente o en el paladar, entonces no estaba tan bueno. Muy bien. Oye, ¿y dónde queda en el centro, digo, en Guadalajara, Teté, Cocina de Barrio? Estamos en la Colonia Americana, muy cerca del templo expiatorio y estamos en la calle de Argentina 322, esquina con libertad, es en la Colonia Americana, muy cerca de Chapultepec. Ok, no conozco casi nada de Guadalajara, de unas 10 veces nada más. Sí, para irlos a ver. Y en redes, ¿cómo están? Como Teté, Cocina de Barrio. Muy bien, pues me da mucho gusto conocerlos. Igualmente. Mucha suerte y los felicito. Gracias por dejarme probar estas cosas tan ricas, veganas además. Es correcto. Vamos a una pausa y volvemos. Soy Eddie Warman, 88.9 Noticias. Información que sirva de Hard Radio y las redes de eddiewarman.tv. Gracias por ver el video.